Una muchachita acaba de suicidarse en Canadá, 15 años, a pesar de que por las redes sociales pedía ayuda, pedía apoyo. Fíjate qué lección, porque la misma madre está dando a conocer la historia, para que sirva de ejemplo. Amanda Toth, 15 años de edad, apareció muerta esta semana. Todo comenzó con una amistad que hizo, en donde el amigo la elogiaba, adulaba con lo que esta muchachita tal vez a su corta edad sentía que era, a pesar de ser de un extraño auténtico, todo fue familiarizándose hasta que 3 años de acoso sufrió y por eso pedía auxilio. Cuando tenía 12 años, cometió el error que le perseguiría hasta la muerte. En un momento determinado, aquella amistad extraña le pidió que diera un show privado y mostró los pechos, desnudos. Pues ya te imaginarás la burla porque se identificó a la muchachilla viendo su rostro de sus compañeros y de otras llamadas que empezó a recibir en su computadora, a tal grado que ahora esta semana se suicidó. Claro, no soportó la presión psicológica, el quedar expuesta socialmente, el haberse arrepentido de esto y el confiar en un desconocido, la culpa. Que enseñen a sus hijos, dice su mamá, a tener la red con seguridad, utilizarla con la debida precaución y ahora están buscando al individuo porque no aparece y se cree que está en Estados Unidos, porque la muchachita es de Canadá. Es posible rastrearlo, quedan registros de todo, hay investigadores que lo podrían localizar, sobre todo si hay muchos contactos. Pero yo me iré antes del problema, a los 12 años es un ser muy vulnerable y te habla de mucha soledad y eso es un mal que está quejando a los jóvenes. Se meten de lleno y allí encuentran cualquier tipo de compañía, de halago, le empezó a gratificar, pero ¿por qué? Porque estaba muy sola. La lección no es para los jóvenes de 12, 14 o 16 años. La lección es para los padres que permiten que los jóvenes se aíslen iniciando la adolescencia. La lección es para los padres que les dejan la computadora como el mejor amigo o la caja de idiotas que los entretiene. Ya no es la caja negra la televisión ni la caja de idiotas, es la computadora. La lección no es, no permitan ser objeto de abuso sexual de un tipo que las halaga, es no permitan que sus hijos hagan de la computadora a su mejor amigo y no permitan que se aíslen. Ese es el problema, no el que haya confiado en un extraño, sino que desde antes venía arrastrando muchas cosas y cuando entras a la adolescencia de que estás hambrienta, de reconocimiento, de reafirmarte, empieza la sexualidad a latir dentro de ti. Empiezas a sentir el orgullo de tener algo atractivo para los demás. Exacto. Y no creo que si lo localizan tenga un castigo así ejemplar porque realmente la culpa no es de él. No, 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 no. Él pudo haber sido un depredador cibernético, un abusador sexual cibernético, pero esto es de dos y aquí detrás de una niña hay padres. Además se hizo pasar por joven. Ahí está. Lo que todavía no sabe la policía es la edad del individuo. Si es que es individuo y no individuo. Ajá, hasta eso. Claro. Claro. Gracias.